¿Están todos con las claques? ¿Estamos todos? Bien. ¿Rubén? Estamos listos. Están las cámaras sincronizadas y vamos a grabar dedos. Este tema es del año del Niaupa, ¿no? Este tema es del año 1970. Lo grabé en este estudio con el Totem. Tuvimos dos días grabando. Un día toda la música, al otro día canté todas las canciones yo. Y la distela como Gardelo, y te voy a cantar y chau. No me arreglo. Toma uno y pinchaste, pinchaste un dedo. Vamos, estamos grabando. Un, dos, tres... DEDO SON DEDO Los pensamientos son todos míos. DEDO SON DEDO Así es mi tierra que se resfría y está engrifada de hacer mentiras. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, me dirás cómo crees en rosas. Y entonces yo te diré, si ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Sigue hermosa mi tierra. Dame, dame, dame de tu mano todo lo que pueda. Tómame mi mano todo lo que quieras. Dame, dame, dame de tu mano todo lo que pueda. Tómame mi mano todo lo que quieras. Dame, dame, dame de tu mano todo lo que pueda. Tómame mi mano todo lo que quieras. Dame, dame, dame de tu mano todo lo que pueda. Dame, dame, dame de tu mano todo lo que pueda. Dame, dame de tu mano todo lo que pueda. Que te veo en esa sentencia, en nuestra casa Que te veo en tu casa Quí a ti, que te veo en tu casa Oh, 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 oh Dame, de la mano en tus manos, todo lo que pueda Tómala en mi mano, todo lo que pueda Dame, de la mano en tus manos, todo lo que pueda Tómala en mi mano Todo lo que quieras Tómala en mi mano